Aprender en casa Hola a todos, en este vídeo vamos a explicar un problema de estadística y probabilidad. Vamos a explicar la distribución binomial y resolver un problema de bolas y urnas. Para ello, resolveremos un problema de junio de 2020 de la EVA. El problema consiste en que tenemos una urna que tiene dos bolas blancas y tres bolas rojas. Consideramos la variable aleatoria que cuenta el número de bolas que se obtienen al repetir nueve veces el siguiente experimento. Se saca una bola de la urna y después de anotar el color se devuelve la bola a la urna. El primer apartado nos pregunta qué tipo de distribución sigue dicha variable aleatoria y cuáles son sus parámetros. El apartado B, cuál es la media y la deviación típica de esta distribución. Y en el apartado C, cuál es la probabilidad de que el número de bolas anotado sea menor o igual que 4. La variable aleatoria X sigue una distribución binomial de parámetros N y P. Entonces, X será de esa forma. X es el número de bolas blancas. N, el número de veces que repetimos la extracción de una bola de la urna. P, la probabilidad de extraer una bola blanca. Entonces, tenemos que N será igual a 9 y P será igual a 2 partido por 5 porque tenemos dos bolas blancas de las 5 posibles. Que eso es igual a 0,4. Por tanto, X seguirá una distribución binomial de parámetros 9 y 0,4. El apartado B nos pide cuál es la media y la deviación típica de esta distribución. La media de esta distribución viene dada por la multiplicación de N por P. Entonces, operando, tendríamos que es 9 por 0,4 igual a 3,6. Y la desviación típica viene dada por la raíz cuadrada de N por P por Q. Como P más Q es igual a 1, tendremos que será la raíz cuadrada de N por P por 1 menos P. Y operando, tendremos que es igual a la raíz cuadrada de 2,16, que es igual a 1,4697. Y por último, el apartado C nos pide calcular la probabilidad de que el número de bolas blancas sea menor o igual que 4. Para ello, tenemos que si X es una variable aleatoria que sigue una distribución binomial de parámetros N y P, entonces la probabilidad de que X sea igual a R es igual a N sobre R por P elevado a R por 1 menos P elevado a N menos R. Siendo N sobre R el número combinatorio que tiene de fórmula N factorial partido de R factorial por N menos R factorial. Entonces, empezamos a calcular la probabilidad de que X sea menor o igual que 4. Tenemos que será igual a la suma de la probabilidad de que X sea igual a 0 más la probabilidad de que X sea igual a 1 más la probabilidad de que X sea igual a 2 más la probabilidad de que X sea igual a 3 más la probabilidad de que X sea igual a 4. Vamos ahora a calcular la probabilidad de cada suceso La probabilidad de que X sea igual a 0 Utilizando la fórmula tendremos y operando Llegamos a que es igual a 0,0101 La probabilidad de que X sea igual a 1 Utilizando la fórmula y sustituyendo y operando Llegamos a que es 0,0605 La probabilidad de que X sea igual a 2 Utilizando la fórmula y sustituyendo Llegamos a que es 0,1612 La probabilidad de que X sea igual a 3 Utilizando la fórmula y sustituyendo Llegamos a que es igual a 0,2508 Y por último la probabilidad de que X sea igual a 4 Sustituyendo por la fórmula Llegamos a que es 0,2508 Por tanto finalmente sustituyendo Tendremos que la suma de todas esas probabilidades Nos dará 0,7334 Música 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 Música